¡Dijemos al menos flores! ¡Toma economic growth! ¡How dare you! ¡They want Brexit! ¡Berry to the world! Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. El INE amplió el límite de plazo para que los ciudadanos que quieran participar como observadores durante la consulta popular puedan registrarse o ratificar su registro de los pasados comicios hasta el 23 de julio próximo. Anteriormente el plazo vencía el 15 de julio pasado. En tanto, los visitantes extranjeros que quieran venir a observar la participación en la consulta popular del 1 de agosto y que fueron registrados como visitantes en los pasados comicios del 6 de junio podrán enviar un correo a la Coordinación de Asuntos Internacionales para notificar su interés antes del 26 de julio próximo. Así lo aprobó el Consejo General, que también estableció que no tienen que volver a tramitar sus registros y lo hicieron en el pasado. También aprobó realizar un conteo rápido sobre los resultados de la consulta popular y el sistema con el que se seleccionará la muestra para su realización. En este marco, el consejero presidente Lorenzo Córdoba pidió enfocarse en la consulta y no en los ataques que algunos actores políticos propinan al INE por el tema de la consulta. Perros son rescatados por el Ejército Mexicano. Se trata de perritos que deambulaban desnutridos, heridos y en abandono en los alrededores de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hasta que una iniciativa del personal del Ejército Mexicano derivó en el rescate de decenas de canes y la creación de un refugio. Los Perritos de Santa Lucía es el nombre de este albergue que tiene como fin darle cuidados a todos esos cachorros que necesitan un hogar temporal antes de encontrar un hogar ideal y perfecto para continuar con su vida. Este sitio, que previo a las obras de construcción del nuevo aeropuerto fungía como una escuela preescolar. Fue adaptado para recibir a los canes que no tenían hogar y que se paseaban por los alrededores, lo cual se logró reutilizando material de las mismas obras del aeropuerto. Con un mexicano galardonado y una muestra diversa de fotoperiodismo, el World Press Photo 2021 expone las problemáticas mundiales del año pasado más allá de la pandemia en el Museo Franz Mayer ubicado en la Ciudad de México. Fue el fotoperiodista danés Mats Nissen quien se llevó el premio más importante del concurso en esta edición. Fue convocado anualmente por la Fundación World Press Photo con sede en Ámsterdam. Su obra fue El primer abrazo, una foto que retrata el primer abrazo entre plásticos que una anciana brasileña recibe tras cinco meses de encierro. Pero más allá de este tipo de temáticas, casos como los incendios en Portugal, la invasión de langostas en África, los conflictos sociales ocurridos en Bielorrusia, las protestas por el Black Lives Matter en Estados Unidos y el conflicto entre Palestina e Israel ocupan lugares especiales en la muestra que se expondrá a partir del 15 de julio hasta el 26 de septiembre en el museo. Y nos gusta siempre compartir buenas noticias, por eso les presentamos a un nuevo integrante en el zoológico de Guadalajara en México. Se trata de un bebé hipopótamo, hijo de Tami y Tartufo, que nació a finales de junio, llegó al mundo con 30 kilogramos y en dos semanas ya ha aumentado un tercio de su peso. Por ahora solo se alimenta de leche materna que toma sumergido en el agua. Según el zoológico, los hipopótamos pueden llegar a pesar entre 3.000 y 4.500 kilogramos. Son originarios de África y actualmente sus hábitats están en riesgo. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima en Mex News.